Para este vídeo chicos y chicas, si no dais 6 likes por segundo mientras gritáis ¡UGANDA! Y superamos los 25.000 likes Os vais a quedar sin amigos, no tendréis ningún amiguito nunca más Ni siquiera amiguitas Y eso también va por mí Así que por favor, reventamos dando los likes 6 likes por segundo mientras gritáis ¡UGANDA! Y superamos los 20.000 likes ¡25.000! Terminamos de hacer unos cuantos cortes en el vídeo ¡Ah! Así está, preparado, listo Y ya puedo irme a descansar un ratito ¡Por fin! ¡Suuu! ¡Vacaciones de día de hoy! Aunque bueno, no son tan vacaciones y se ve a ver la cara a mis amigos como siempre ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¡Hombre, amigos! Estamos hablando aquí de un país de África ¿Cómo? ¿Por qué estáis hablando de un país de África? No sé, porque estamos hablando del mundo, de la globalización ¡Cómo mola! Oye, vale, pero espera, antes de nada más, ¿y cuál va a ser el reto de likes? Mira, el reto de los amigos, mira, si no dan 6 likes por segundo mientras gritan ¡UGANDA! Y superan los 25.000 likes y se quedan sin amigos ¿Sin amigos? ¡No! Vale, vale, que griten ¡UGANDA! Mientras dan 6 likes por segundo y superamos los 30.000 likes 5.000 likes y se quedan sin amigos Un momento, un momento chicos, tengo que ir a comer algo porque tengo un poquito de hambre No sé, es que creo que esto es tan normal Pero tío, es que qué fácil es comer pizza, ¿no? Qué tranquilamente, qué peaceful y estoy comiendo pizza Eh, chicos, bueno, más que chicos Sel, tengo que hablar contigo de una cosa He estado esperando mucho tiempo para encontrar el momento adecuado y... Exacto, Sel, te quiero ¿Cómo? Exacto, Sel, eh... Pero era broma Me gustan tus orejas Oh, qué mono Sel, me gustan tus manos Oh Y tus ojos Sobre todo cuando papá... Sel, me gusta cuando vienes porque te digo ¡Hola, Sel! ¡Hola! Sel, escucha una cosa Que quiero conocer a tus padres, por favor ¿Qué? Es que llevamos casados mucho tiempo Y no pude conocerles aún ¿De qué te ríes? ¿Estás seguro? Eh, sí, ¿qué pasa? ¿Ni que tu padre fuese un mafioso inglés? ¿De qué te ríes? Bueno, ya A ver, ¿estás seguro? Que sí ¿Me llamo de verdad? Sí Luego no te arrepientes ni lo eches Vale Vale Quiero conocerle Ahí, ahí saca el teléfono Nacho Te ve venir Nacho Que va a ser una aliada Pero bueno Tienes que venir ya, ya, ya ¿Por qué? ¿Qué opinas, Fakri? Yo opino que pino Pero, ¿una aliada? Fakri, que esto va a ser muy épico Yo lo grabo, yo lo grabo Pero, escuchad, pero una aliada, ¿por qué? Ya era bueno Amigo, eso es algo que nunca tiene que ocurrir Cuanto más tarde es mejor ¿Te has complicado la vida tú solo? No, no, no Es que eres tonto Es que eres tonto Es que eres tonto Por tonto, por tonto Que eres tonto Pero Se te va a caer el pelo ahora Pero, ¿por qué me estáis? ¿Por qué me estáis? ¿Por qué me estáis? Hola, hijita ¿Qué bonita casa? ¿Yo dónde puedo llegar a mi Gatlin? Parece un paquete de Amazon Hija mía, ¿puedes guardármela en un momento? Ah, sí, 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 sí Muchas gracias No, ¿verdad, Pankri? ¿Qué? No sé algo que pienso ¡Qué guapo! No, no No sé, a ver Depende de si está o no está Encantado Tú debes ser ese sinvergüenza, Nacho ¿Está o no está, Lin, amigo? Sí, sí, ese soy yo Hola No, no Encantado En nuestra aldea natal Es tradición saludarnos así Hola, disculpa, hola Soy... ¿Y tú quién eres? Soy Nacho Soy el marido de... El marido de su hija Hija mía, ¿no me habías comentado que tenías una relación de tres amorosos? No, que se ha curado Yo, yo soy... Yo soy el amante No te preocupe ¿Cómo? Bandido Es mentira, papá Un saludo encantado Oh my God... No me pegue usted, señor ¿Por qué me pega? Es tradición en mi aldea natal saludarnos de esta manera Encantado ¿De dónde viene usted? Vengo del norte de Inglaterra ¿De qué pueblo, concretamente? A ti no te importa No tenemos tanta relación de confianza De verdad vienes de Irlanda, ¿verdad? Hacemos algunos ratos de armamento con ellos O vienes de Rusia No hagas más preguntas En verdad eres ruso, ¿verdad? Vale, vale, vale Está bien, vale Hija mía, ¿por qué te has casado con este sinvergüenza? Muy preguntón Porque lo quiero ¿Por qué? ¡Ay, mi vida! ¡Oh, qué bonito! Oh, disculpadme un momento Te quiero ¿Pero qué? ¿Qué pasa, papá? ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Panky? ¿Quieres mi...? ¡Panky! Oh, sorry He tenido un pequeño desvío del estómago Eh, bueno, escucha Voy a hacerte un tour por la casa, ¿vale? Mira, este es el recibidor, ¿de acuerdo? Vale, acompaña por aquí Aquí están las escalas al piso de arriba Porque al de abajo no pueden ser, ¿vale? ¿Dónde está la living room? Mira, esto es Esto es Una sala de invitados Donde se puede quedar temporalmente La sala de nuestros hijos, ¿de acuerdo? El cuarto de baño Y mi habitación Donde pelicudo repetidas veces ¡Que era abuelo! ¡Que era abuelo! ¡Que era abuelo, señor! Mira, mira Y aquí, y aquí es donde Todo ocurrió Mira, mira, aquí, aquí, aquí De hecho, si se da cuenta Ya había un par de manchitas aún de su hija Hija mía, ¿podrías dejarme al armamento? ¡Para, para! ¡Que me mata! ¡Cariño! ¿Qué haces, loco? ¡Está loca! ¡No me dispares! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡No me dispares! ¡No me dispares! Pero, ¿qué están haciendo? ¿Qué hace Pancry? Eh... ¿Pancry ha muerto? No se ha tirado por la cara Entonces, en definitiva Venga, por favor Bueno, esa es su habitación Si quiere quedarse Es mentira, lo que ha dicho, papá Y la living room Pero, ¿qué es mentira? Yo le dejaría en el sofá, ¿eh? Yo soy virgen aún, papá Así me gusta, hija mía Virgen hasta la muerte Sí Mira, señor Y este es el living room ¿De qué os reís? ¿De qué te reís? Yo, nada, nada ¿Es corta de una similitud? Ya, así, ¿no? ¿De qué? Nada, cariño ¿A qué haces? ¡Desgraciado! ¡Toma! ¿Eh? A ver, a verlo Oye, Ser, ¿por qué tienes una peluca? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es caro en realidad? ¿Qué? ¿Está mentiendo? No vuelves a decirle eso a mi hija ¿Me has entendido? Ser, cariño Ser, cariño ¿Por qué le has mentido? ¿Entendido? ¿Qué quiere que se agirce? Be claro, tú eres yellow man ¿Qué más da? ¿Y si te investigas ahí abajo? ¿De qué estáis hablando? Nada A ver, que ellos frecuentemente hacen cosas ¿Qué tipo de cosas? Están mintiéndote para preguntarle ¿Qué tú sabes? Un momento, están llamando al timbre Un momento, chicos Un momento ¿Qué ocurre? ¿Qué demonios? Bueno, continuemos ¿Qué pasa? ¿Han llamado al timbre? Quiero que debería abrir la puerta a usted, señor ¿Eh? ¿Por qué viene a por usted? Está claro ¿Quién es? Soy pancripolicía ¿A qué viene pancripolicía? Usted Usted está siendo perseguido Por la Interpol ¿Qué? No me toque las balls ¿Pero qué? ¡Ojero! ¡Ojero! ¡No! ¡Ha matado a un policía! ¡Tu padre está loco! Esto suele pasar a menudo ¿Pero usted quién es en realidad? Estas preguntas debería hacerlas yo No me digas ¡Hija mía! ¿Dónde está la biblioteca que me dijiste que tienes para estudiar? No me digas que usted es Ah, mi biblioteca Es una fruta que ya está lista para comerse Está maduro ¿Qué? Maduro seguro que está aquí abajo Porque te quiero mucho, cariño ¡Mua! ¡Cállate, Nico! Digo, Nacho ¡No soy Nico! No, Nico era mi exnovio ¿Cómo? Te ha... Te ha... Te ha... No, te ha... Hija mía, ¿dónde está la biblioteca donde me dijiste que estás haciendo tus postulados? Aquí, mira ¿Por qué me hablo de repente de su ex y hablar de una expareja es un poco dolorosa? ¿Por qué me pega? Oye, yo he visto tus exnovias ¡Sólo es una! Mentira, eso es mentira y solo es una Es verdad Es pareces un galmo del norte de Inglaterra ¿Qué dices tú? ¡Cállese! Tienes más coramanta que un galmo de Inglaterra ¿Me eres infiel, cariño? No ¿Con quién si no salgo de... No puedes hacerlo Me lo puedes tomar... ¡Voy a saltar! ¡Me voy a tirar! ¿Por qué no me queréis? ¡Que se tire! ¡Que se tire! ¡Que se tire! ¡Que se tire! Espera, hijo mío Yo te ayudaré ¡No, no, no, no se lo va mal! ¡No, no se lo va mal! ¡Ah, pero te lo has tirado a mí! ¡Quitala! ¡Que no se nadar! Hija mía, salva a tu marido ¡Que no sabe nadar, dice! ¡Salvalo! ¡Está en la piscina! ¡Ah, mira aquí, tonto lago! ¿Por qué estás lanzando... ...fuegos especiales? ¡Ya, ya está! ¿Por qué queréis quitarme del medio? ¡Yo quiero a todos mis amigos y a mi coja! ¡No quiero quitarte del medio! ¡Me darás las gracias en el futuro! ¡Te acabo de enseñar una noble lección! ¡Exacto! ¿Podemos ir a tomar el té? Es que no hay té en mi casa ¡Ah, té! ¡Te echado de menos! ¡Es té en mi casa! ¡Ah, su casa! ¡Ven, sígame por aquí, por aquí! ¡Mire, está por aquí! ¡Quiere ir a su casa! ¡Sé, lo habéis dicho antes! Pero... Pero... ¿Qué es lo que pasa, hija mía? ¡Mira qué rico! Pan con... O sea, pan de té con agua Por cierto, ¿cuál es su nombre? ¡No puedo decirte mi nombre! ¡Esto es muy reservado! ¡Eres... ¡Tiene cara de té! ¿Eres... ¿Te llamas Stan? No me llamo Stan ¿Tú sabes cómo te llamas? ¡Es Terry! ¡Es Terry! ¡Stewy! ¡Terry! ¡Terry! ¿Eres Terry? ¡Terry! ¿Te gustan de Terry? ¡Mi nombre es Stuart! ¿Stuart Little? ¡Stuart! De Little no tengo nada Bueno, eh... Oye, pan... ¿Nos vamos, pan de? ¡Venga, vámonos! ¡Nacho, quítate de ahí! ¡No, bro! ¿Cómo que...? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, cielos! ¡Habéis atropellado! ¡Habéis atropellado! ¡Pan, Krikat! ¡Pan, para! ¡Pan! ¡De verdad! Yo a este chaval, de verdad os lo digo Que es que, de verdad... Es que yo... ¡Es que la mancha atrás no la controlo! ¡Ya lo sé! ¡Y no la controlarás nunca a este ritmo! ¡Pero! ¡Oh, cielo! ¡Uy, vale! ¡Pero qué es! ¡Oye, que ha aparcado! ¡O Dios mío, que le veo de pie ahora! ¡Se ha levantado! ¡Es un milagro! ¡Aleluya! ¡Ah, no! Que se ha caído de nuevo Porque tiene medio cuerpo atravesado por la rueda ¡No, no! ¡Mi papi va a morir! ¡Pan, ¿qué has hecho? ¡Pan, ¿qué has hecho? ¡Pero qué has hecho? ¡No sé! ¡Quiero decirte unas últimas cosas! ¡Mi padre! ¡En la biblioteca de la familia encontrarás las joyas de la corona! ¡Oh, Dios mío! ¡No me digas que Selen va! ¿Mi novia es la reina de Inglaterra? ¡Es a Quinn! ¡Quinn! 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 ¡No! ¡No, papá! ¡No siento culpa! ¡Pero cómo que mi culpa! ¡Pero si la atropelló a Pankyri! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero cariño! ¡Pero que ha sido Pankri! ¡Que Pankri no sabe conducir! ¡Cariño! ¡Sel cariño! ¡No! ¡Yo te quiero! ¡Pero que te qué! ¡¿Qué?! ¡Pero! ¡Ehm! ¡Me largo a buscar a mi papá! ¡Pero si tu padre ha... ¡Ehm! ¡Que te calles! ¡Así! ¿Y ahora? ¿Por qué? ¿Por qué?